Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bueno, esperamos que estén muy bien. Hoy con Vale y con Mika les vamos a mostrar algunas habilidades que hemos trabajado bastante en Apukai, ¿sí? Pero bueno, como ahora estamos en nuestras casas, por ahí nos sirve acordarnos y trabajarlas, ¿sí? En nuestras casas, por ahí cuando terminamos de comer o de desayunar, cómo lavar los platos, cómo secarlos y cómo guardarlos en el lugar donde vamos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo hacer para lavar utensilios de cocina. En este caso, yo ayer me fui a dormir y no lavé ni el plato, ni el vaso, ni el tenedor que usé anoche, ¿sí? Primero que nada, vamos a poner el agua caliente, ¿sí? Una vez que calentó el agua, que ya está calentita para poder lavar, vamos a buscar la esponja que suele estar de color amarilla y verde de este lado y le vamos a poner una gotita de detergente, ¿sí? Vamos a hacer que tenga un poco de espuma para que el detergente empiece a trabajar, ¿sí? Vamos a agarrar en este caso el tenedor. El tenedor lo vamos a lavar por todas sus partes, tanto donde pinchamos la comida, que ahí tenemos que lavar mucho, y por donde lo agarramos, lo agarramos al tenedor con la mano. Vamos a enjuagarlo. Y una vez que esté listo, lo ponemos donde se secan los tenedores, los cubiertos, suele ser así o donde ustedes lo pongan, ¿sí? El cuchillo. Ojo con el cuchillo porque esta parte, recuerden que es con lo que cortamos la comida y por ende corta, ¿sí? Así que nunca pongamos el cuchillo de esta forma porque nos vamos a cortar. Es mejor que esté así y de atrás para adelante para sacarle toda la suciedad. Con mucho cuidado para que no nos cortemos y no la pasemos mal. Y también la parte de donde agarramos el cuchillo. Lo enjuagamos y también lo ponemos donde van los cubiertos. Ahora vamos con el vaso. Tenemos que lavar todo el contorno del vaso, donde apoyamos la boca, ¿sí? Primero, toda esa zona. Si llegamos por dentro también hasta el final, porque por ahí suele quedar acá algo, entonces no está bueno. Y por fuera también, porque lo agarramos con las manos y por ahí están sucias, entonces enjuagamos. Enjuagamos. Y acá lo importante es sacarle todo el detergente, ¿sí? Sacamos todo el detergente. Quedó listo. Y lo ponemos en el secaplato. Que ahí cuando también les voy a mostrar, suelen ser un lugar para poner todos los utensilios de cocina para cuando se secan. El plato. Todo el contorno del plato, la superficie, todos los bordes. De un lado. Y con cuidado lo damos vuelta. Y del otro, ¿sí? También con todos sus bordes. Todo, 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 todo. Dejamos la esponja. Y enjuagamos. ¿Sí? También sacamos todo el detergente. Una vez que ya está listo el detergente, sacado todo del plato, vamos a apagar el agua para ahorrar agua. Escurrimos un poquito así, que caigan las gotitas. Y lo ponemos, ahí les muestro, en el secaplato. Algunos suelen ser así, ¿sí? Secaplato, donde está el vaso, el plato y ahí los cubiertos. Bueno, el siguiente paso, después de que ya lavamos todos los vasos, los cubiertos y los platos, es secarlos. Entonces voy a agarrar un repasador y con mucho cuidado voy a secar primero el cuchillo. Nunca, tocando el filo, porque si no me voy a cortar. Ahí estamos. El vaso. Seco por fuera, por dentro también. Vamos. Después, el tenedor, que tenía acá, había lavado también. Y, por último, el plato. Fico bien, los costados. Listo. Perfecto. Bueno, una vez que tenemos los cubiertos, el plato y el vaso secos, lo vamos a guardar donde corresponde. Esto nos va a permitir poder tener la cocina reenada y encontrar las cosas más rápido. Entonces, yo por ejemplo, tengo los cubiertos en un cajón y con un cubiertero, ¿sí? Separado. Por un lado los tenedores y por otro lado el cuchillo. Después, vamos a guardar el plato. Yo lo tengo también acá en un cajón, junto con los platos. Y, por último, el vaso lo podemos poner boca abajo para que nos junte tierra con los otros vasos. Y así, tenemos todo guardado y ordenado.